...en varias ocasiones. Marcos Moleón y José María Gil son dos zoologos de la Universidad de Granada... ...que llevan años estudiando la población del águila perdicera... ...en el entorno de Sierra Elvira y en toda la subbética de Andalucía. Alertados por la pretensión de Red Eléctrica Española... ...de construir torres de alta tensión en este entorno natural... ...han ofrecido una rueda de prensa en albolote... ...para dar la voz de alarma del peligro real que supone esta infraestructura... ...para la supervivencia de esta especie considerada como vulnerable. Nuevas agresiones pueden poner en peligro su supervivencia. En particular, este tendido sería básicamente una trampa mortal para la águila. Y desde luego la línea eléctrica, especialmente para los pollos... ...como decía Marcos Moleón, es un elemento de disrupción muy importante... ...porque tenemos que recordar que los pollos cuando vuelan... ...necesitan un periodo de aprendizaje relativamente largo... ...que lo pasan en torno al área de nidificación, en este caso en el Tajo Dorado. Pero también los propios adultos tienen un riesgo de colisión... ...contra esta línea eléctrica muy importante. Ambos zoologos explicaron que si se pone en riesgo la supervivencia... ...del águila perdicera, se está poniendo en riesgo a las parejas... ...de toda Andalucía, ya que es en esta zona donde se produce... ...una tasa mayor de natalidad con respecto a otras zonas de Europa. También explicaron que Sierra Elvira es una isla de biodiversidad... ...en un entorno muy hostil y que por tanto habría que preservar y proteger. En la rueda de prensa estuvo presente el alcalde Salustiano Ureña... ...junto con los concejales Juan Manuel Ocaña y José Miguel Rodríguez. El alcalde explicó que en el recurso que están redactando... ...los servicios jurídicos del ayuntamiento... ...se incluye este informe de impacto. El informe que ellos realizan va a incorporarse íntegramente... ...dentro del recurso que nosotros desde el ayuntamiento... ...vamos a interponer. En el informe también se han incluido otros aspectos... ...que justifican el soterramiento de la línea o el cambio de trazado... ...como son la cercanía a las viviendas y el impacto paisajístico.